Para que venga a continuación yo quiero que ustedes, ustedes me ayuden a cantarlo y si no, pues a bailarlo entonces Suelta el ritmo Juanito, a todos los que están sentados los invitamos a que pasen a la pista a bailar Pasen a formarse, mientras empieza este tema Algo que dice y suena Así A todos los que se encuentran sentados, vamos a invitarlos a que pasen a la pista a bailar ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amarlo Ya no te mojes tus labios Ni me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora mejor A ver cómo cantan ustedes, cómo dicen Y yo Que impoete, esta es la última vez A ver que se escucha más fuerte aquí Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello es cuando me hablas así Y mueres cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que me voy A ver los que están aquí adelante Con las palmitas arriba Eh, 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 eh Eso hay que no dejen de bailar Se vengan aquí enfrente Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marachar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después A ver cómo dice, qué dice Y yo Y eso ¿Qué importa? Esta es la última vez A ver que se escucha fuerte ahí atrás Eh Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello es cuando me hablas así Y mueres cada parte de mí Qué bellos son tus heros de hombre Qué sientes cada vez que me voy Que me voy Ahí quedó, ahí quedó Que se escuchen fuerte los aplausos De toda la gente que está contenta